Hey que no chavos chavos aquí trae un nuevo video tutorial y bueno en esta ocasión les voy a mostrar como escribir con colores en el chat de Free Fire Bueno yo soy Lisbeth, comenzamos con el video Y bueno como les estaba diciendo es para escribir en colores en el chat de Free Fire y es muy fácil así que este video va a estar super cortísimo Pero antes de empezar me gustaría decirles que no se preocupen ya que no los van a banear ni nada por el estilo Ya que en si no estamos haciendo una modificación al juego simplemente estamos poniendo unos códigos para que pues el color de la letra cambie Así que no se espanten ni piensen que los van a banear ni nada de eso ya que pues no es nada ilegal por así decirlo No estamos haciendo nada de ningún hack pues básicamente no estamos haciendo ningún hack ni nada Simplemente son unos códigos que le ponemos antes del texto y ya eso es todo así que no se preocupen que no los van a banear Y bueno antes de empezar en la pantalla aquí en este momento les estaré poniendo los códigos que van a poner Como ven cada color tiene su código por ejemplo está rojo, azul, verde y a continuación de esos colores está el código que van a poner Y es muy fácil hacerlo, lo primero que tenemos que hacer es entrar a obviamente un chat Por ejemplo voy a entrar aquí Y antes de escribir voy a poner el código del que quiero la letra Por ejemplo si la quiero rosa Pongo FF00 FF Cierro Y ahora si pongo Hola amigos Lo envío Y como ven sale en rosita Hola amigos Ahora quiero otro color Vuelvo a cerrar Puedo hacer un espacio no hay problema Y ahora que pongo Y como ven así puedo poner de varios De varios colores Pues lo que vamos a escribir Es un poco complicado obviamente acordarte de cada código que tenemos que poner Pero pues Ahora si que Dependiendo del color que más te guste Te puedes aprender el código Son 6 dígitos 6 letras Así que es muy fácil aprendérselos Y ya depende del color que a uno le guste Pues puede escribir o puede utilizar todos los Todos los códigos que quieran Para poner todos los colores que quieran Y bueno esto prácticamente sería todo el video Esto es algo un poco sencillo Algo viejito Pero también lo quería subir al canal Ya que Me pareció interesante Recuerden Los códigos que les puse Hace un momentito Esos son los que van a tener que utilizar Para que salga su chat así Y bueno esto fue todo Fue muy fácil Recuerda Suscribirte Dale like al video Dejar un comentario Aquí abajito Y yo estaré subiendo Un próximo video De como conseguir diamantes Totalmente gratis Solo invirtiendo Un poco de su tiempo Así que esténse atentos al canal Suscríbanse Me despido Yo fui Lisbeth Adiós Gracias por ver el video